¡Vamos! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡A ver si! ¡Claro tonto! ¡Pasabana! Yo aquí estoy solito Y sin darme cuenta Estoy desesperado Voy a comer tu arepa Dime mami chula ¿Por dónde te encuentras? No puedo dormir Sin comer tu arepa Tu arepa A la mañana Tu arepa Al otro día Tu arepa Yo quiero tu arepa Todo el día Tu arepa Por las noches Tu arepa La necesito Tu arepa Porque tu arepa Me da un sueñito Yo no puedo vivir sin tu arepa No Yo no puedo vivir sin tu arepa Sin tu arepa Yo no puedo vivir sin tu arepa Yo no puedo vivir sin tu arepa ¡Vamos! Ya no aguanto más Esta situación Ya no aguanto más Esta situación Estoy desesperado Quiero un poterrón Estoy desesperado Quiero un poterrón Yo que me pensaba Que mi jefe era una santa Que me pensaba Que mi jefe era una santa Pero a escondida Ella me engañaba Pero a escondida Ella me engañaba Toda la mujer en caña 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 Todita Toda la mujer en caña Toda la mujer en caña Toda la mujer en caña Toda así Todita ¡Vamos! A ver ¿Y quién? Y la venta en el paquete Jeje Y ya Claro, tonto Pa' Sabana La vecina mía Me está invitando La vecina mía Me está invitando A una sorpresa Que está cocinando A una sorpresa Que está cocinando Llevo la cerveza Y también el ron Llevo la cerveza Y también el ron Porque ella me dijo Que está listo Su concón Porque ella me dijo Que está ready Su concón Vamos a grabar el concón Que vamos a grabar el concón Vamos a rapar el concón Que vamo' a raro' el concón, vamo' a raro' el concón, que vamo' a raro' el concón. Lo rapó en la sala o en la cocina, lo rapó en la sala o en la cocina. Pero en el cuarto es que le gusta a la vecina, pero en el cuarto es que le gusta a la vecina. Vamo' a raro' el concón que está caliente y sabrosón, sabroso. Vamo' a raro' el concón que está caliente y sabrosón, vamo' a raro' el concón que está caliente y sabrosón. Lo rapó en la sala o en la cocina, lo rapó en la sala o en la cocina. Pero en el cuarto es que le gusta la vecina Pero en el cuarto es que le gusta la vecina Vamos Si Pasa Habana A ver si bien Y la madre está ten Ten, ten Y ya Claro, tonto Pasa con niño, mano Con, con Con, con Con, con Con, con